Saludos y bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Se alistan los últimos detalles para dar comienzo a este interesantísimo partido de fútbol. Las condiciones climatológicas son perfectas, excepcionales. Era un ambiente formidable en el estadio desde el momento en el que abrieron las puertas y la afición empezó a colmar la grada. Es una vista maravillosa. El balompié es la mejor manera de pasar el día. Adelante entonces con el juego. Este es un gran monumento al fútbol. Le sobra prestigio e historia. ¿Cómo ve, doctor? Ya quieren luego, luego empezar el partido. Ni se esperan. Guerrero. Pelota controlada, atención con esta. Impresionante disparo. Y prueba de nuevo. El portero en el fútbol. El portero nos volvió a exhibir sus grandes habilidades para defender. Tienen que aprovechar esta oportunidad. Y ese balón sigue de largo. A ninguna parte. ¡Fuego! Yotún. ¡Ojo con esa que puede ser gol! ¡Vieron! ¡Le pega desde ahí! ¡Como los perdonaron! ¡Aplausos! 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 ¡Hueva! ¡Hueva! ¡Horso! ¡Intenta filtrar! ¡Se emplea a fondo en el guerrero! ¡Sin problema contactado del portero! ¡Esta no es una cajada cualquiera! ¡Ojo con este córner puede ser el bueno! ¡Aprovecha la oportunidad! ¡La pelota milagrosamente no entró! ¡Por nada estaremos hablando de una grandísima notación! ¡Busca colarla! ¡Vaya bueno! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Tienta su suerte desde ahí! ¡Le puso empeño! ¡Pero dónde quedó la precisión! ¡Es obvio que creyó tener una oportunidad! ¡Sabemos que no era sencillo anotarlo desde esa distancia! ¡Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón! ¡Corso aprovecha el espacio abierto! ¡Llega el pase cruzado! ¡Y ahí va una pelota larga! ¡Tapia! ¡Llega el final! ¡Peligro! ¡Se fue apenas desviado del gol izquierdo! ¡Ese es el que pasó ese disparo! ¡No entró por milímetro! ¡Busca su delantero! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Pasa el balón! ¡Juanca Rosarse! ¡Tapia! ¡La ha recuperado! ¡Ah, no! ¡Bueno! ¡Esas no se pueden perdonar! ¡Guerrero! ¡Qué golazo, doctor García! ¡Les hicieron el primero! Así es como se castigan los pasos cerrados en medio campo Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada a que esto terminó en gol Gran contra de Perú El partido está a 1-0 Sin duda son los reyes del partido pero un gol puede convertirlo en bufones ¡Guerrero no hace mucho daño si se le obliga a jugar de espalda a la portería rival! ¡Busca colarla! ¡El guerrero! ¡Qué buena atajada! ¡Qué instinto! ¡Qué sentido! ¡Qué calidad para atajar! ¡Tapia! ¡Bajó muy bien en esa jugada! Fue muy bueno defendiendo A los equipos de hoy en día les gusta empezar a defender desde muy arriba con sus delanteros cosa que hay que aplaudir Y ahora la tiene Guerrero Los rivales llegaron a durar pero él nunca lo hizo ¡Malmente con su... ¡Impactó el balón! ¡Lo hizo! Realmente están metiendo mucha presión Eso fue una precisión absoluta Hay ocasiones en las que es mejor no pensar las cosas demasiado sino simplemente meter el pie y aquí está un grandísimo ejemplo Gran tiro y el portero sin opción El equipo se ve muy cómodo en la cancha El partido estaba muy activo con el 1-0 Ahora deben defender esta unidad ¡Tapia! ¡Rueva! Intenta filtrar ¡Cortó el pase! ¡Cortó el pase! ¡Y va para adelante! ¡Penota a la derecha! ¡Qué gran juego de piernas! ¡Le pegó directo! Por supuesto que fue ambicioso por supuesto que fue audaz inclusive hasta arriesgado pero habría necesitado mucha fortuna para vencer al portero ¡Jugar un poco retrasado! ¡Es un pase espantoso! La barrida es limpia y sin lugar a dudas ¡Termina la primera mitad! ¡Nos vamos al medio tiempo! ¡Hacia dónde cree Dr. García que se irán los siguientes 45 minutos! Tiene que tomar una decisión ¿Buscará meter más de los dos goles que lleva? ¿O irá a la segunda intentando defenderlos? Debe tener muy claras sus intenciones para el segundo tiempo ¡Inicia el segundo tiempo! Ahora sí van a necesitar un plan A de ellas a C Igualar el marcador se dice fácil hacerlo es otra historia Ese es el objetivo enterrar el rumbo y aprovechar ese impulso para hacerlo mejor ¡Cualquier rosarse! ¡Busca a su delantero! ¡Corso! ¡Pero plazo largo de despeje y todos tranquilos! ¡Despejó un balón peligroso! ¡Yotún! ¡Tapia! ¡Trauco! ¡Aprovecha el espacio abierto! No tuvo nada de suerte con ese balón profundo que intentó Hay que decirlo por supuesto que no tuvo precisión en este caso Podría llegar hasta la portería rival Ese error por poco le cuesta muy caro Le mostró una gran concentración para identificar el fallo de la defensa e intentar capitalizarlo ¡La intenta! ¡Vaya forma tan mala! ¡Qué pésima técnica de golpeo! Utilizar el tiro a gol de media distancia es un buen recurso pero les falta creatividad ¡Guerrero! ¡Y va para adelante! ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! ¡La mete por ahí! ¡Y ahora ya tiene la pelota! ¡¿Dónde diablos está la defensa?! ¡Tira el semóforo de cada gol! ¡Ahí está el gol! ¡Ahora están arriba por tres y parece que el partido está liquidado! ¡Tú qué opinas de este gol! ¡Tú qué opinas de este gol! Aprovechó muy bien el espacio que tenía delante de la portería y desde ahí ¡Nunca! ¡Pero nunca falla! ¡Vuelven a sacar del medio! ¡El resultado parcial es 3-0! Flores carga con todo por el flanco izquierdo ¡Esa fue toda una gran jugada! ¡Pero al final se encontró con un puro ofensivo! ¡Hueva! ¡Le envía larga! ¡Pilarosamente le llega directo! ¡Cierraso descomunal! ¡Ay! ¡Decepción en su cara! ¡Se estrelló contra un muro! ¡La defensa lo tuvo exactamente donde quería! ¡Nunca le concedieron espacios! ¡Ni le permitieron girar! ¡Se emplea a fondo en el costado! Trauco ¡No pudo de veras meterlo en esa! Fue un acierto ir por la pelota el señor Martinoli pero penosamente la ejecución fue sumamente pobre ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! ¡Extraordinario timing para meter esa barrida! ¡Tapia! ¡Y ahora la tiene guerrero! ¡Cueva! ¡La mete por ahí! ¡Ya son demasiados pases robados! ¡Es como si estuvieran dormidos! ¡Escara! ¡Tiene un largo trazo hacia adelante! ¡Qué buena salida! ¡Juan Carlos Arce! ¡Recibe el balón! ¿Y será esta la buena o no? ¡No! ¡El banderín está levantado! ¡Me pregunto si es un fuera de lugar! ¡Señor Martinoli, desde esta posición de un palco VIP donde estamos usted y yo pensé que estaba habilitado pero el asistente nunca dudó en levantar la bandera ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Yotun! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡Ahí está empolgando su físico! ¡Y ganó la posición de balón! ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Cuidado que esta... ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Maldés! ¡La patea hacia adelante! ¡La defensa tiene que replegarse! ¡Juan Carlos Arce! ¡Vaya vuelo! ¡Ya la tiene de nuevo! ¡La alternativa ahora pasa para ellos! ¡Avanza con todo! ¡Dentro del área está para todos! ¡Qué maldito! ¡Pegó una buena carrera hacia el área grande pero no le sirvió de nada! ¡Esta es una buena! ¡Esta es una buena! ¡Trauco! ¡Yotun! Tapia... Tapia... ¡Y ahora la tiene Guerrero! ¡Busca su delantero! ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! ¡Juan Carlos Arce... ¡Ahí está el pintoso final! ¡El entrador no sabe qué decirles! ¡Aunque tuvieron buenos momentos! ¡La superioridad del rival ha sido inmensa! Lo que me sorprendió fue ver a un equipo tan débil en lo que suele ser una zona fuertemente protegida El centro de la defensa Se vio abierto y se vio inseguro Amigos, muy buenas tardes Nos tenemos que ir, señor García y Martinoli Se despiden de todos ustedes Nos vemos en el siguiente encuentro Doctor García, un placer como siempre Contento como siempre, señor Martinoli ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!